...particular para ustedes que han estado de festejo, que no es cualquier cosa, cumplir años y sobre todo, la cantidad de años que llevan ustedes casi de forma paralela a lo que es este San Rafael, después de la colonia francesa y con toda esa historia, a la par del departamento. Sí, la verdad que hemos transitado el 2019 festejando el centenario de la Cámara hace un año particular, hemos tenido la suerte y la responsabilidad de ser presidente durante los 100 años de la Cámara, y eso nos ha obligado a trabajar en un montón de temas extraordinarios, es decir, no son habituales, hemos estado de festejos casi todo el año, empezamos con una muestra fotográfica en el mes de febrero acá en la Bolsa de Comercio, trabajó muy bonito, lo que hicieron desde la Cámara de Comercio, Turismo, Adriana, trabajó mucho en esa muestra, después hicimos un almuerzo de campo en el Algarrobal, que fue el primer acto de festejo, después hicimos también una cena, la cena aniversaria de la Cámara en el predio, estuvimos invitados a la rural de Palermo este año, la Cámara de Comercio representó a la provincia de Mendoza en la pista de Palermo este año, eso fue también algo muy bonito, y después, bueno, finalmente el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vidas, que estuvo llenísimo de gente, que estuvo todo el arco político, y nos reconocieron socialmente los políticos, la sociedad de San Rafael, puso un valor a la Cámara, y la verdad que fue un acto de reconocimiento muy bonito para los que trabajamos en la Cámara. Y un año que ha sido marcado por lo político, con elecciones, con gente que ha votado de manera variopinta, porque se ha votado de todos los colores, votó de una forma después, después votó de la otra, ha pasado de todo en el año, ¿no? Ha sido un año con mucha turbulencia política, es cierto, ha sido un año con mucha incomodidad económica, no ha sido un buen año para las empresas, el 2019, un año que nuevamente está atravesado por la inflación, tasa de interés alta, muy poca previsibilidad, no se puede proyectar, y eso hace que no haya inversiones, y que bueno, lamentablemente la Argentina otra vez esté pasando, fueos momentos económicos, y las economías regionales no están exentas de eso, así que sufriendo la macroeconomía desde el interior del interior, ¿no? ¿Y qué opinás de estas medidas con este paquete, con este megaproyecto que se aprobó la semana pasada en el Congreso Nacional, con esta emergencia previsional, económica, financiera, social, de todo un poquito? Son... me parece que el Gobierno Nacional tomó su caudal político después de haber ganado las elecciones y anunció todo lo feo que tenía que anunciar, o sea, las malas noticias las dio de golpe, como para que nos vayamos dando cuenta de cuál es la crisis. Como una piña de alivio, ¿no? Sí, claro. Creo que eso sí es lo que han reflejado estos anuncios, ¿no? De todos modos, vamos a ver cómo se acomodaban los melones, ¿no? ¿Está bueno esto de que en el inicio Alberto Fernández reconoce lo que hay y un poco lo que vos decís? Mirá, lo que nos está pasando esto y lo que tengo en este momento es esto, ¿no? Es como si tenés un pedazo de pan, somos cinco hijos, ¿no? Vamos a rebanarlo, como sea. ¿Está bueno eso de que el cimbronazo sea de entrada? La verdad es que yo no sé si está bueno o no está bueno. Sí es una acción política que la justifican desde esto que dije recién. Vamos a aprovechar el caudal político de unas elecciones recién ganadas y vamos a anunciar todo lo que creemos que hay que anunciar de golpe. Así que eso es lo que ha sucedido y veremos cómo se acomodan todas las variables y a dónde se establece el nuevo equilibrio, ¿no? Respecto de las economías regionales, ¿qué es lo que ves? Bueno, un poco lo decías recién, ¿no? Hay incertidumbre, no se sabe qué va a pasar en enero, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes analizan desde la Cámara con los socios? La incertidumbre es lo que reina y eso hace que no puedas programar. Lo financiero es lo central, lo vi en las empresas, mucho más importante lo financiero, la liquidez que la renta, porque tiene que ver con la sobrevida. Y las economías regionales, bueno, siempre han estado atravesadas durante estos últimos 4 años por una crisis profunda. Esto que se ha anunciado no escapa a las economías regionales, de todos modos hasta ahora no han anunciado retenciones para los productos de economía regional, lo cual eso es una buena noticia. Veremos cómo se establece el nuevo equilibrio, como decía recién, tenemos buen precio para el ajo, pero tiene que ver con cuestiones internacionales, porque cuando subió el dólar el gobierno de Macri, tuvo una devaluación fuertísima, no fue suficiente para recuperar renta, ahora lo que ha recuperado la renta es el contexto internacional, necesidad de ajo. Esperemos qué pasa con la ciruela, tenemos una cosecha muy pobre de ciruela, pero un buen precio, o sea, un poco menos de precio, un 7, 8% menos de precio, un 50% menos de ciruela, pero un dólar más alto, así que estamos esperando de cómo se establecen los nuevos equilibrios, como decía recién, entre costos e ingresos, durazno no hay, hay muy poco, y es por eso que se paga mucho el Estado, tiene buen precio el durazno, pero es porque no hay, con lo cual la primera conclusión es que lo que sobra, o sea, no hay mercado para el durazno, entonces que es muy poquito que falte, y ya no alcanza el durazno. La ganadería es una actividad que desde la Cámara se ha promovido, que hemos pedido que se promueva, que la hemos identificado como una alternativa para el sur de la provincia de Mendoza, y la verdad que ha crecido mucho, al menos la superficie forrajera y la cantidad de terneros en el área de Bajo Riego. ¿Por qué no se le mete más mano a eso? Yo creo que se viene... Bien, pero mucho más digo, porque si, hablando con algunos expertos respecto del consumo per cápita, pero tenemos un techo en la estratosfera más o menos, ¿no? Exactamente, Mendoza consume 400.000 novillos gordos por año. Nosotros estábamos produciendo... Bueno, vos sos el palo, así que te voy a decir algo. Produciendo alrededor de 50.000 novillos gordos por año, produce Mendoza. Pero también hay que administrar un poquito la ansiedad, en el 2005 producíamos 5.000, hemos crecido el 1.000% en 10 años. O sea, se ha crecido muchísimo y vamos en vía de... La propuesta es 10.000 hectáreas de maíz para los próximos 5 años, parece que trabaja en conjunto con el gobierno por la financiación y con la irrigación por la administración del agua, pero estamos en ese camino, con lo cual está bien la dirección y también la velocidad, vamos bien. Bien, y a propósito de aquellos terrenos, fincas que tienen el derecho de riego y demás y están a fincas abandonadas, digo, a propósito de lo que vos decías de forraje, viene por ahí el camino también, ¿no? Exacto, hemos identificado que lo primero que hay que promover es forraje porque una vez que esté el forraje, los terneros aparecen, porque los terneros están en Mendoza. Por eso. Mendoza tiene 150.000 terneros cada año que se van, se engordan en otra provincia y después se compra. Claro. Los compra Mendoza. Entonces, el desafío es engordarlos en Mendoza. Entonces, tenés el terreno, o te iba a decir tenés agua, pero tenés las condiciones más o menos, digo, ese es el camino. Exactamente. Y en eso estamos, y eso lo ha entendido, la Cámara lo ha propuesto, la Cámara hizo un gran trabajo este año de diagnóstico del sector primario, hizo una propuesta para recuperar todas esas tierras incultas y el cultivo a desarrollar son las forrajeras. Así que, y se han agotado las líneas de crédito de Mendoza fiduciaria para esto, a pesar de que es un año de una escasez hídrica enorme, pero hay margen todavía para usarla de la mano de la gestión del agua, hay que administrar el agua, la que poca que viene, y empieza a aparecer. Pero bueno, estamos por debajo de la mitad del promedio, con una oferta que es absolutamente insuficiente y así todo se crece en forrajera. Así que me parece que en ese sentido es una de las pocas cosas que podemos hablar que está bien. Osvaldo, ¿qué te dice la gente del comercio, de la específica de comercio, a propósito de lo que ha dicho Alberto Fernández, que hay que meterle guita a la gente en el bolsillo? Bueno, hoy se paga el tema del bono de 5.000 pesos a los jubilados, el bono de 2.000 pesos a la asignación universal por hijo, ¿cómo está el tema allí? Bueno, en el corto plazo claramente tiene un impacto positivo eso. Porque esa guita no se la van a gastar en Miami, la jubilada sale del banco, va a comprar la bomba chengal, va a comprar el juguete para el nieto, ¿no? Exactamente. La cartita para los reyes del nieto, eso quise decir. Claro, exactamente. Claramente poner dinero en la calle es aumentar el consumo, aumentar el consumo es aumentar el nivel de actividad económica, y en el corto plazo es pasar un buen fin de año. También es cierto que están haciendo pagar lo mismo a las empresas, les están pidiendo que hagan, y las empresas están tan mal, el comercio que le tiene que pagar a su empleado los 5.000 pesos, digamos, están tan mal como el que está recibiendo, así que es otro de lo mismo, es un equilibrio que vamos a ver dónde se sitúa, son medidas, el nuevo paquete ya está lanzado y veremos dónde se sitúa. En principio, 5.000 pesos en el bolsillo de la gente es un buen dato, no sólo para el comercio, para comer carne también, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Y eso es en lo inmediato, después obviamente hay que algunas que otras medidas son a largo plazo, que es lo que realmente importa, ¿no? Porque esto de que vos te parras más guita en la calle es ahora. Exacto. Eso está bueno, en largo plazo también está bueno. Bien, se fue Cornejo, ¿cómo fue tu relación con Cornejo en el último tiempo? Cornejo destacó al sector empresario, fue pro-empresa, puso en valor lo que las empresas generan, puso en valor la generación de empleo privado, empleo genuino, así que nosotros como Cámara o como sector empresario PYME no tuvimos problemas con Cornejo, no sé cuántas cosas, no sé si fue un resultado altamente positivo, pero por lo menos no erosionaba la actividad. Así que, bien, bien, bien. Bien, Suárez ahora, ¿no? Que ha empezado con unos quilombos, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Se estaba poniendo la banda y estaba firmando el... Era esperado un poquito que pasara el verano, por lo menos. Sí, la verdad que son medidas políticas que muchas veces escapan a la posibilidad de razonamiento, porque en principio se hablaba de minería, sí, minería no, el cuidado del agua, etcétera, etcétera, pero ha excedido eso y entrar en un terreno social y político que escapa al análisis nuestro. Pero la verdad que hasta hay un desorden en la provincia de Mendoza que tiene dificultades para analizarlo, ¿no? No es de una análisis sencilla. Bueno, cuando uno le pregunta a un dirigente político o a un empresario, no sé, o a una madre de casa, ponerle también, o a un profesional, o al comerciante, al obrero, me sumo a lo que vos decís, es muy complejo, ¿no? ¿Por dónde pasa el tema de minería, si o no? ¿Es económico, es social, es político, es todo eso junto? Yo entiendo que son problemas desde el punto de vista social o desde el punto de vista político, esto no tiene explicación en lo técnico, eso está claro, es decir, ha excedido todo eso. Creo que es la problemática de las sociedades modernas, donde la capacidad de expresarse, como hablábamos recién, las redes y demás, todo esto es posible, y yo creo que todo el mundo se está estrenando la posibilidad de decir lo que tiene ganas y lo que quiere en el momento... Ya, sí, en la inmediatez. En la inmediatez, y eso a la gente le gusta, se siente partícipe y lo ejerce. Me parece que tiene que ver con todo eso y no con... Porque asumió él, tanto él, Suárez, que asumió con un 52%, más todo el arco peronista, que fue protagonista y fueron los dos actores de esta ley, de la modificación del 77-22, lo hizo entre el peronismo y el radicalismo, íntegramente. 90% del electorado de Mendoza los eligió para gobernar, deciden una y después no están de acuerdo, el pueblo, y se manifiesta con el modo más intenso que pueden, y de alguna manera hay satisfacción en esto, más el descrédito que hay sobre la burocracia en general, en general sobre la parte, digamos, pública, o la burocracia, no sólo de San Rafael, ni de Mendoza, sino del país y de Latinoamérica, cuando tienen posibilidad de manifestarse, se manifiestan, y además hay... Pero, ¿dónde está la explicación, Osvaldo? A ver, 52 y pico sacó Suárez, ¿no? 35, 37 sacó Sagasti. Sí. Tres casi el 90%. Exacto. De los mendocinos votó entre esas dos figuras. Basta, alcanza con repasar cualquiera de los debates, no hubieron uno, hubieron cuatro, cinco, creo, entre las dos universidades, dos canales, acá hubo otro también, y los cientos de reportajes, entrevistas, y los dos candidatos de las dos fuerzas mayoritarias no ocultaron las intenciones que tenían respecto a la actividad minera. Exactamente. Lo repitieron, tanto Sagasti, que hasta se comió unas gastadas con el ladrillo y demás. Exactamente. ¿Vos te acordás de eso, no? Eso fue acá en San Rafael, si estábamos... Yo recuerdo una entrevista que le hizo FM Viñas a Suárez, sentado en la radio, en la radio colega de Alvear, Marco Línea al lado, no a mil metros, al lado. Y el tipo diciendo, bueno, hay que reactivar la actividad minera, vamos a consenso social. De la mano de Ifonso, Ifonso fue el primero en la lista, no es que fue... Fue en la misma lista el primero de la mano recorriendo San Carlos. Y la gente acompañó todo eso, porque vos me decís, está bien, nos tomó por asalto, por sorpresa, el tipo vino con un martes 13 y salió con que iba a ser... Si no lo ocultás, el otro partido tampoco lo ocultó respecto de las intenciones. Se votan en la legislatura. Yo me perdí un capítulo, a mí me arrancaron una hoja del libro, algo que no entiendo, te lo juro que no entiendo. Bueno, comparto con vos el análisis, no tiene explicación en la lógica, no tiene explicación. Yo creo que lo tendría que explicar o un político o un sociólogo, que es lo que pasa, yo no entiendo, me pasa exactamente lo mismo. No tiene sentido hablar de lo técnico, es un fenómeno que está ocurriendo, que tiene muchísimo poder, muchísima potencia, y que de hecho, bueno, los dos partidos han puesto marcha atrás. El Partido Radical y el Partido Peronista han puesto marcha atrás y han dicho, reveamos las cosas, con mucho atino y con una intención de atraer paz social. Sí, que hoy lo que importa es la paz, ¿no? Siempre fue el... Más allá de todo, después seguiremos discutiendo si sí o si no, pero hoy lo que tenés que conseguir es la paz, ¿no? Tal cual. Después veremos, hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Exactamente, después se analizará. O hay que tranquilizar y escuchar cuáles son las manifestaciones. Pero, no sé si compartís, pero me parece que también hay otra cosa que tiene que ver con la conducta cívica del ciudadano, ¿no? Cuando los tipos están en campaña, ¿no? Cuando la persona está en campaña, de escuchar a la persona, de escuchar a ver qué te dice, qué es lo que quiere en seguridad, en educación y en economía relacionado con la minería. Porque, a ver, los ejes del debate en todos lados, o cuando se sentaban acá o en la calle, bueno, acá han participado de los actos que ustedes han hecho, ¿no? Nosotros en la cámara... Estábamos en la puerta y los entrevistamos. No te ocultan lo que iban a hacer. Sí. Yo pienso, ¿y dónde estaba la gente? Porque dijeron lo que creen para educación, para seguridad, el tema económico, y dentro del tema económico hablaban de minería, no sé. Quizás yo escucho otra cosa, no sé. Pero hay miles de documentos, uno lo puede buscar en internet, los cientos de reportajes, el debate, cómo abiertamente decían, es lo que se viene. Y después ocurre esto, la verdad no tengo explicación, Silvio. Excede mi análisis sobre lo que está pasando. Bueno, ¿qué se viene para el año? Ahora tienen un festival del de la carne de la masa, ayer nos visitaban las chicas, Ana Paula y Jorgelina. Yo les decía, qué buena idea. Qué buena idea porque el que viene de afuera, está bien, tenés que tener gastronomía para todos, ¿no? Pero el que viene de afuera, lo hemos visto, ¿no? Viene y te pide un plato de acá, porque el que viene de Buenos Aires, alguna cosa media extravagante y rara, las come en su casa. Claro. O no es así, las come en su casa. El tipo viene y quiere comer comida de acá, a ver cómo son ustedes, qué comen. Lo primero, lo más interesante de esta propuesta específica de turismo, es el formato de un festival. Un festival normalmente es un área grande, una cancha de fútbol, qué sé yo, y ahí están todos adentro. Es un festival, pero que no dura un día, sino que dura un mes, y que no se hace en un solo lugar, sino que se hace en muchos, en todos los restaurantes de San Rafael. Hay más de 30 restaurantes que están adheridos a este festival, y se comenta, se publicita, y todo el turismo, y la gente local también, puede ir a visitar una noche cada restaurant, y les ofrecen las comidas típicas. Es un elemento motivador, es un elemento de conversación, es un elemento atractivo, y bueno, es un elemento que genera este movimiento económico, y en definitiva es atractivo al destino, que es Mendoza. Hay un punto central que me gustaría compartir, y es el tema de alcohol, de alcohol, también hay una campaña dentro de la Cámara, que estamos anunciando, o contándole a los turistas, que Mendoza tiene una tolerancia de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, y eso es un consumo bajo, hay una tabla, pero por ejemplo, para una persona de 80 kilos, son dos copas chicas de vino, y las multas son muy caras, entonces les estamos contando, que eso existe en Mendoza, que las multas están, y para que no tengan experiencia fea, pueden venir a Mendoza, pueden tomar vino, deben ser moderados, deben ser un conductor designado, ha bajado de esto el consumo de vino en general, desde la Cámara hemos propuesto que cada local que haya venta de vino, una bolsita, entonces la persona puede comprar una botella de vino, y tomarse una copa o dos, y se lleva su botella de vino en una bolsita, acorde, digamos que distintiva, de que se está llevando el vino que compró en el restaurante, y no envuelto en un diario, o algo, digamos que no te invita a llevártelo, así que bueno, promociones para eso, y el tema del festival de la carne a la masa, es un formato bonito, o hacer uso del taxi, ¿tenés contacto con la gente, con la gente de la Cámara de Taxi? Los invitamos para la fiesta de la Flor de la Vid, que fue el último evento de este año, para que estuvieran en la Champañera, y trajeran, hicieran una promoción, para que ese día trajeran gente, digamos a San Rafael, desde la Champañera hasta el centro, Bueno, eso es una buena también, ¿no? Eso también está bueno, sí. Hay que impulsar el taxi, el remis, y todo eso, ¿no? Exactamente. Bueno, les ha crecido un poquito ahora la historia ahí, después de la ley, nos decían desde la Cámara de Taxi, la cantidad de viajes, bueno, está regulado por el reloj, eso no podés hacer promoción, pero qué sé yo, alguna onda también le das, no sé. Sí, usalo, compartilo, claro, no te subas solo, claro, suban dos, tres, aunque no se conozcan. Claro, eso es una buena. Bueno, Oswaldo, vas a quedar en la historia, porque sos presidente en los 100 años de la Cámara, vas a tener el cuadrito ahí, ¿no? Sí, un año cargado de actividades, se ha hecho muchísimas cosas desde la Cámara, se ha hecho, hemos tenido buen vínculo con el gobierno, hemos tenido la posibilidad de contarle cuáles son todas las necesidades que tiene San Rafael, al gobierno de Cornejo, en qué estado está el sector primario, cuál es la necesidad de turismo, de comercio, le hemos explicado la necesidad de la infraestructura necesaria para que San Rafael despegue, le hemos explicado esta macrocefalia que se da en la provincia, que nosotros queremos atenuar con actividades locales, Mendoza cae y crece más, y el sur no, esto se lo hemos evidenciado y lo hemos mostrado cómo funciona, eso en relación al vínculo con el gobierno, y en relación al vínculo con los empresarios, la matrícula de socios se ha duplicado en la Cámara durante este año, también hemos tenido una... ¿Cuántos socios tenés ahora? 700. Ah, son muchos. Sí, había... ¿Y de qué rubro se han aumentado más? Los ganaderos están casi todos, hay mucho aumento comercio, mucho aumento turismo, y esos son los de mayor volumen, de mayor cantidad de números, son comercio, turismo y ganadería, son los que dieron mayor, más volumen. Van entendiendo, por ejemplo, el comerciante que si no se nuclea con algo no tiene peso, eso lo... Lo que pasa es que es el lugar donde... Porque solo, pero eso pasa en todos, ¿no? En todas las actividades, en todas las actividades, cuando vos querés trabajar, o sea, cuando accede lo individual y querés trabajar en lo colectivo, la única forma es estar en alguna Cámara gremial, empresaria, sobre todo las pymes, no te olvides que en la Cámara de Comercio son todas pymes y micropymes, son empresas chicas, que no tienen voz propia, si no se juntan. Sí, si vas o no dan ni pelot. Exacto. Así que es eso. Hemos tenido más de 40 capacitaciones este año, entre cursos, licenciatura, la Cámara Joven ha trabajado mucho. Ah, sí, nos han visitado varias veces los chicos. Ha trabajado mucho en eso. Este año largan un curso de coaching que va a durar... Que no es un curso, es una diplomatura que dura dos años y que está muy buena porque ya existe, pero en San Rafael no se dicta, se dictaba en Mendoza, en Córdoba, y es un curso de coaching ontológico, algo que exigen las sociedades modernas y que están trabajando las empresas y demás con eso. Así que muy bien por la Cámara Joven, eso también trajo mucha gente a la Cámara. Sí. Y bueno, fue un año donde quisimos estar visible, conocer a la Cámara y la importancia que tiene que una ciudad como San Rafael tenga una Cámara que tenga representatividad, y que tenga capacidad de diálogo con el poder político y que tenga capacidad para... o que haga ofertas como este tipo de capacitación. Y sabés qué, Osvaldo, y que salga a la calle. Y que salga a la calle. Que haga las puertas y salga a la calle y se mezcle con la gente. Porque de nada te sirve una Cámara de Empresarios por ponerte cualquiera. Si está como una especie de puertas adentro, muy encapsulado, somos nosotros. Si no te relacionás con la gente, de nada sirve. De más de 150 personas. Se ha notado eso, de verdad te lo digo. Se ha notado eso de que el contacto con la gente, ¿no? Bueno, gracias. Hay más de 150 personas trabajando en la Cámara. Hay 20 personas más o menos por específica. Hay un directorio de 25 personas. Y hay un comité de presidencia con 8 personas. Y son más de 150 personas trabajando. Hemos trabajado mucho en el staff de la Cámara, en el personal de la Cámara. Está muy profesionalizado, muy capacitado. Van a hacer todo el curso de coaching, por ejemplo. Con lo cual vamos a estar rodeados de gente con habilidades para manejar gente. Así que la idea es profesionalizar. Está bueno. Y lo que te decía recién, por último, esto de estas actividades, del Festival de Carne a la Masa, de salir a la calle, los chicos de la Cámara Joven. Acá estamos, hacemos actividad, y la gente, ¿quiénes son estos? ¿Viste? Escuchas, miras. Y eso es el contacto con la gente, ¿no? De ser parte de la sociedad. Si no te sentís parte de la sociedad, no te van a escuchar. La dirigencia política no te va a escuchar, pero ni por asomo, ¿no? Exacto. Y tampoco se te van a sumar socios. Exactamente. Para los dos lados. Para el poder político y para los mismos empresarios que sepan que el lugar donde pueden manifestar sus necesidades que tengan que ver con lo colectivo, más allá del individual, es la Cámara el lugar, y eso es comunicándolo. Osvaldo, gracias y felicitaciones por el año. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué te queda? ¿Un año más de mandato? ¿Cuántos son en la Cámara? Dos años y se termina ahora en mayo mi mandato. Ah, ¿te queda ahora? Me queda medio año. ¿Tienen posibilidad de ser reelegidos ustedes? No, los presidentes de la Cámara no. Bien. Vicepresidentes, directores y demás, sí. Pero el presidente no. No se puede reelegir por estatuto. Agradecerle a ustedes, a Día del Radio TV, a todos los medios también, pero fundamentalmente a ustedes. Yo me he sentido muy cómodo con esta emisora, así que también quiero agradecer públicamente la labor de ustedes, porque nosotros, por más que trabajemos y nos juntemos con la gente, si ustedes no nos ayudan a comunicar, es imposible lograrlo. En ese camino estamos. Así que, para eso estamos, somos el puente, ¿no? La gente se enoja a veces, ¿viste? Pero es así. Osvaldo, gracias. Gracias por la onda, por venir. Muy bien. Bueno, feliz año nuevo. A lo mejor, saludos para todos los chicos. Gracias y a toda la comunidad de San Rafael, un feliz año nuevo.